Cumplimos con nuestro compromiso, transformamos el campo tlaxcalteca y mejoramos el bienestar de los productores. En 2023, asignamos 350 millones de pesos para actividades del campo, logrando un incremento histórico del 64% en comparación con el 2021. En dos años, mi gobierno atendió las solicitudes de al menos el 80% de los productores agropecuarios de toda la entidad. Una cobertura histórica. Implementamos subsidios para diversos proyectos como la captación de agua pluvial, estanques, iniciativas acuícolas integrales, tecnologías solares, ecotecnias y biodigestores. En mi administración, construimos y rehabilitamos 533 jagüeyes que ahora suministran agua para el campo. Compromiso cumplido. Segundo informe de gobierno. Lorena Cuellar. Transformación y bienestar que se siente.